Soy Eduard Quintana, alcalde local de Rafael Uribe Uribe, me placer mucho estar aquí con ustedes en este cierre del programa Impulso Local de Rafael Uribe Uribe, compañía también de nuestro aliado que fue el PNUD, hicimos o construimos este programa a raíz de las dificultades y de todo lo que cada uno de ustedes conoce que sucedió después de la pandemia. Entonces este es un programa que nació para poder hacer renacer los emprendimientos y la economía de nuestra localidad. Si bien fue esta temporada de la pandemia y aún en este momento seguimos viviendo un poco los rezagos de la misma, no se ha podido superar aún estas dificultades. Sin embargo, este es uno de los programas que trató o que ha intentado dar esa mano a nuestros emprendedores, dar esa mano a nuestros empresarios, dar esa mano a ese sector económico de nuestra localidad que tanto nos necesita. Ustedes son los que, uno, generan empresa, dos, generan empleos, tres, generan ese tejido social también entre los barrios y entre la ciudadanía.